Video aficionado muestra el incidente ocurrido la tarde del miércoles en el Parque Duarte de esta ciudad de San Francisco de Macorís, donde se aprecia un hombre con aparentes problemas mentales y un policía municipal envueltos en una tifulca, que ha generado opiniones encontradas. Cuestionamos al subdirector de la policía municipal, Alcibía Descalderón Burgos, quien narra lo sucedido. Lo que pasa es que nuestra policía municipal está preparada para salvaguardar la integridad de los ciudadanos. Este enajenado, cuando el policía municipal va a decirle que está vestido inadecuadamente, donde a los parques van los niños, va la familia a recrearse, este enajenado mental lo único que hace es que agrede a nuestro policía. Lo agrede de tal forma que está hasta herido. ¿Comprende? Entonces yo creo que sí. Hay una policía preparada para salvaguardar la seguridad de la ciudadanía. Los ciudadanos lo único que tienen que hacer es someterse a tal obediencia. ¿Cuentan ustedes con los mecanismos necesarios para intervenir en este tipo de eventualidad? ¿Con qué sucederá en adelante? Fíjate, lamentablemente no contamos, pero ya nuestro señor director, por medio del alcalde, se están dando los pasos pertinentes. Me parece que en esta semana o la otra, ya nuestros policías municipales van a estar total y debidamente armados. Con policías, perdón, con equipos, pistolas, risas, esposas, bastones eléctricos, etcétera, etcétera. Para LTN, su noticiero regional, Joan y Paulín.